A seis meses de las elecciones, la deriva autoritaria es imparable. Dos eventos lo confirman. La decisión de eliminar los órganos autónomos y la destitución del presidente del Tribunal Electoral. Los órganos autónomos como el INE, el INAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron creados para poner frenos y contrapesos al presidencialismo. López argumenta que son caros e inútiles. Le molesta su autonomía, ser un obstáculo al proyecto despótico que encabeza. AMLO añora el pasado autoritario, quisiera meter la mano en procesos electorales, anhela la desaparición del INAI para impedir que salgan a la luz pública la corrupción del régimen. Con la creación del IFE, hoy INE inició una camada de órganos ciudadanos. Su nacimiento respondió a la demanda social de tener elecciones legítimas y creíbles. López quiere sustituir una era ciudadana por una dictadura más que perfecta. La destitución del presidente del Tribunal Electoral Reyes Rodríguez es otra señal ominosa. El objetivo es evidente, apoderarse y tener bajo control al órgano que tocará calificar las elecciones presidenciales. Importante lo que señalan expertos. ¿Por qué Morena busca deslegitimar al tribunal cuando aseguran tener ganada la presidencia? La respuesta es simple, porque el triunfo de Morena no está asegurado. Quieren convertir al 24 en un conflicto postelectoral, resolverlo en tribunales débiles, sometidos al régimen. López Obrador busca despojar a los mexicanos de sus derechos constitucionales, del derecho a votar libremente y de que su voto sea respetado. Con el intento de eliminar los órganos autónomas, optar el tribunal electoral y tomar a la corte, se prepara el gran asalto al 24.